No se atreven a irse ni dos días seguidos de casa sin cortar la luz, ni a dejar la nevera o el congelador llenos. ¿Por qué? Pues porque en Pedrezuela, Eris, los cortes de luz son constantes. Claro, imaginaos que os vais de vacaciones y volvéis a casa y tenéis electrodomésticos como esta lavadora completamente rota. Los productos de la nevera pues en mal estado porque la luz se ha ido. Y esto es lo que les está pasando a muchos vecinos y estamos aquí con Vanessa que es la propietaria de esta casa. Vanessa, ¿qué es lo que está pasando? Pues desde el 4 de agosto de 9 a 10 de la noche nos quedamos sin luz, salta el diferencial, no lo podemos rearmar hasta el día siguiente. Y claro, con el riesgo de que se nos queman los electrodomésticos. Claro, ¿y tú qué es lo que tienes que hacer todas las noches? Pues tengo, antes de que pase eso, para prevenir, tengo que venir, bajar todos los plomos menos el de la nevera, por lo menos para aguantar la comida en buen estado. Y que aún así hay veces que la nevera... Ah, así salta muchas veces también. Claro, este es un caso que por ejemplo a Vanessa se le ponen mal los productos, malos los productos de la nevera, pero tenemos más casos. Por ejemplo, aquí, ¿qué está pasando en tu casa? Pues a mí me está pasando que al saltar el diferencial la depuradora de la piscina no funciona y entonces me está estropeando el agua. Y eso es un coste porque, claro, llenar una piscina, cloro, y eso es muy peligroso. Y vamos a poner un último ejemplo que además tiene que ver con salud y es peor todavía. Sí, en mi caso yo padezco de apnea del sueño, tengo que utilizar una máquina para dormir por las noches que funciona con electricidad. Al no tener electricidad no puedo conectar la máquina. Y es un problema de salud importante. Y ahora la pregunta es, ¿el problema de dónde viene? ¿Por qué esos cortes de luz? ¿Qué os está diciendo la compañía eléctrica? Pues un técnico insinuó que una de las viviendas tiene una plantación ilegal de marihuana y por eso nos roba toda la energía. ¿Por eso es por lo que saltan los plomos? Pues ahora qué vivienda es, ¿no? Claro, pero aquí hay un vecino, por ejemplo, Irma, que está diciendo que no, no sé si tiene más claro... Yo es que creo que el problema está en que por un cable que tiene que pasar solamente 8 voltios están pasando 430. Es decir, 40 veces más. Un riesgo de salud y un riesgo además para los aparatos electrónicos. Claro, pero usted, por ejemplo, ¿eso por qué lo sabe? ¿Tiene alguna idea? Hablando con los técnicos de la brigada de la compañía eléctrica, en algunos casos nos han comentado que podría ser un motor que funciona durante algún tiempo. Un programador para extraer agua, para regar, que lo que provoca es la sobretensión y hace que se multiplique por 40 la energía que circula por los cables. Entonces, efectivamente, esa subida de tensión, y esa subida de tensión incluso, esta vecina me contaba, la compañía eléctrica os ha dado una advertencia, un aviso. Sí, nos dijo que era incluso peligroso, que tocáramos, nosotros tenemos termoeléctrico, que nos ducháramos en esas horas o que alguno tocara un grifo. Dime, Irma. Lo que me parece tremendo es que vaya alguien de la compañía eléctrica, que no den con lo que es, que especulen sobre plantaciones de marihuana y que además le digan que no toquen las cosas, que les puede dar algo. Eso hay que arreglarlo ya, yo no sé cuánto tiempo llevan así. Claro, eso hay que arreglarlo ya, llevan así desde el 4 de agosto con esos cortes de luz, no sé si hay sospechas, más sospechas, si sospecháis de algo. Hablando con la brigada, que es la que viene a hacer las reparaciones, que en algunas ocasiones no le hace destiempo, han localizado un área en la que puede ser, una de las calles de la urbanización. Entonces, lo que tienen que hacer es trabajar en ese área para ver de dónde viene el problema. Ese área que, perdón rápidamente, porque una vecina me está... Tengo unas fotos de ese área en el cual, pues... Esta foto hecha ahora mismo. Hecha hoy. Pues este es el área que nos está hablando el vecino, que el problema viene desde ahí. Nosotros sí que hemos hablado con el ayuntamiento y con la compañía eléctrica y nos dicen que son conscientes del problema, que están buscando una solución, pero que la pelota ahora mismo está en el tejado de la compañía eléctrica y que no creen que se trate de una sobrecarga de la red y se pone en contacto. Dicen que pueden trabajar conjuntamente, tanto el ayuntamiento como la compañía eléctrica, para encontrar esa solución a este problema que tienen los vecinos. Antes de que pase algo, pueda pasar algo, sí. Trabajen, que trabajen. Que les pueden dar hasta una descarga tocando los electrodomésticos. Trabajen pronto. Sí.